Hola, mi Yuli, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos a todos el día de hoy, primero de noviembre. Vamos a honrar a nuestros muertos, ya que es una tradición muy importante en nuestro país. Y algo que tenemos seguro en la vida es que todos nos vamos a morir y le tenemos un miedo terrible, pero aquí vamos a explicarles que si bien todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan a la muerte. Así es, la muerte es parte del ciclo de la vida y nosotros podemos elegir. Entonces, podemos elegir a veces cómo es nuestra manera de morir, no todas las veces, pero les vamos a explicar cuál es la diferencia entre la eutanasia y el bien morir, porque, Yuli, hay un chorro de ideas, de leyendas, y yo creo que hay que saber qué está pasando con la ley en nuestro México para saber cómo elegir tus últimos días cuando exista la opción de la elección. Eso es lo más importante, que realmente tú tengas esta decisión digna. Oye, también vamos a explicarles cuál es la diferencia entre la muerte cerebral y la muerte cuando quedamos ya muertos, porque también es un área muy gris en medicina en donde la gente tiene miedo. Muchísima especulación, además, y muchas leyendas que hay que desmitificar. Oye, pero yo todas las mañanas vamos a cambiarle un poquito el giro y me echo mi cafecito, pero vamos a ver para qué tanto sirve el café. ¿Tú tomas café? Yo sí tomo café, pero no para ese propósito, Pepe. Yo realmente tengo un muy buen hábito para desalojar todo lo que no me sirve. Bueno, vamos a ver qué nos dice la nota médica y regresamos y comentaremos a ver cómo nos va Yuli y a mí con el café. Los consumidores de café saben por experiencia que consumirlo ayuda al movimiento intestinal. Pero, ¿cuál es la causa? Investigadores de la Universidad de Texas están tratando de averiguar exactamente por qué sucede y para ello están usando ratas a las que les dan dosis controladas de la popular bebida durante tres días seguidos. Los estudios indican que el efecto no se relaciona con la cafeína, ya que los resultados fueron los mismos al usar descafeinado. Al parecer, el café cambia el microbioma intestinal, lo que aumenta la motilidad muscular. El estudio también documentó cambios en los músculos lisos del intestino y colon y la respuesta de esos músculos cuando se exponen directamente al café. Además, el café redujo el crecimiento de microbios en las heces fecales, lo que podría significar una buena noticia, especialmente para los pacientes que fueron sometidos a cirugías abdominales y padecen estreñimiento postoperatorio. La siguiente fase de la investigación será replicar estos experimentos, pero con seres humanos. Oigan, me da muchísima risa porque la discusión es interminable. Pepe siempre dice el popó y yo digo la popó. El caso es que lo hagas. El caso es que hay que hacerlo. Es más interesante esta investigación que están haciendo en Texas, pero ¿tú qué dices? ¿Sí funciona o no funciona? Yo creo que mucho del estreñimiento, sobre todo, es como un condicionamiento. O sea, si tú estás acostumbrado a ir a un momento del día, se vuelve un hábito. Y realmente hay que ir a lo que vas, porque también hay mucha gente que espera a que ya no puede más. Tomar agua siempre sirve, Pepe. O sea, más que el café. Y tomar mucha fibra. Sí, el café es rico en la mañana. El café tiene muchas propiedades. Es antioxidante, tiene cafeína que te despierta. Hay que tomarlo, no una gran cantidad. Y sobre todo, también está contraindicado en algunas situaciones específicas. Pero la verdad es rico el café. Y está bien que investiguen eso, pero lo que dice Julie es lo más importante. Hay que ir al baño todos los días. Así es, por favor, es una lucha contra el estreñimiento. Hacer ejercicio también ayuda y poner cositas calientes. Lo que sí no puede pasar es más de un día sin que vayas al baño. Oye, y yo salí aquí a hacer una encuesta bien interesante, Julie, porque creo que en la terminología estamos un poco confundidos. ¿Qué es bien morir y qué es eutanasia? Vamos a ver, tú en casa, ¿sabes cuál es la diferencia entre bien morir y eutanasia? Vamos a ver qué nos dijo la gente. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Platícales, ¿qué haces tú aquí? Yo soy asistente de cámaras en el programa de Sal y el Sol. Entonces, ya él nos ha visto por todos los ángulos, básicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y bien morir? Es bien difícil la pregunta. Bueno, de eutanasia es que creo que se relaciona un poco a lo de que ahora sí que den permiso a una muerte digna, ¿no? Y el bien morir, pues ahora sí que ahí sí ya, ¿no? Ok, entonces, no, nada más estamos haciendo esta encuesta porque hay muchísima duda, pero mil gracias. Nos interesan muchísimo las respuestas de la gente. No, de nada, doctor, a la orden. Nos estamos viendo allá en el foro. Vamos. Hola, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre la eutanasia y el bien morir? La eutanasia y el bien morir. ¿Qué te puedo decir? Eutanasia es algo que lo haces para bien morir, tal vez, ¿no? ¿Para ti cuál es la diferencia entre la eutanasia y el bien morir? Pues es lo mismo, son sinónimos. Es lo mismo, la eutanasia es un buen morir. Oscar, una pregunta. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre eutanasia y bien morir? Ah, sí, este, bueno, si no mal, este, me equivoco. Es de que la eutanasia aquí no está permitido. ¿Pero qué es? Es que te estés muriendo lentamente, pero en agonía, ¿no? Y, bueno, según de acuerdo a esto. Y supuestamente es que te tienen que inyectar algo para que te puedas morir sin dolor, ya no estés sufriendo. ¿Y bien morir? Pues bien morir es de que vaya, a lo mejor es de que te den un infarto. Y ahí caigas. Y ahí te quedes, ¿no? Bueno, pues lo invito a ver el programa porque hay muchas dudas sobre el tema y es bien importante. Y gracias por cooperar con nosotros. No, claro que sí, gracias a ustedes. ¿Para ti cuál es la diferencia entre la eutanasia y el bien morir? La eutanasia es una muerte, ahora sí, que nos la da el doctor si nosotros queremos. Bueno, así es lo que yo entiendo. El bien morir, pues ahora sí que, pues que estemos conformes con lo de la muerte, ¿no? Así es mi forma de pensar. Oye, una pregunta para el programa de visita de doctor. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre eutanasia y bien morir? No. ¿Sabes qué es eutanasia? No. ¿Sabes qué es bien morir? No, tampoco. Ok, entonces te voy a recomendar que veas el programa porque es bien importante saber la diferencia entre eutanasia y bien morir porque tiene implicaciones del final de nuestras vidas. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, pues mil gracias. Oye, una pregunta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre eutanasia y bien morir? Eutanasia y bien morir. No, siempre he tenido la idea que es algo relacionado entre ambas, pero no es la primera vez que me... ¿Tú sabes qué es eutanasia? Yo tenía la idea que la eutanasia es el derecho al bien morir, ¿no? Ok, pues estamos justamente haciendo esta encuesta para que veamos en el programa. O sea, que no te lo vayas a perder para que veas cuál es la diferencia. Muy bien. Ok, pues a darle al café. Gracias. ¿Para ti cuál es la diferencia entre la eutanasia y el bien morir? La verdad nunca había escuchado el bien morir. Sí, entonces no tengo idea de qué es el bien morir. No sé realmente cuál es la diferencia con el bien morir porque nunca había escuchado ese término antes. Entonces no podría dar una opinión. Seguimos. A ver, vénganse por acá. Hola, ¿les puedo hacer una preguntita rápido para visita de doctor? Estoy preguntándole a la gente en general si saben la diferencia entre eutanasia y bien morir. La eutanasia es, bueno, entiendo yo que es cuando solicitas, bueno, te puedes ayudar para tener un buen morir. Ok, ¿y hay alguna diferencia entre bien morir y eutanasia? Pues yo no tengo diferencia. Toda pregunta es válida, por eso estamos haciendo este tema. ¿Tú sabes? Bueno, para mí es lo mismo. Sería básicamente lo mismo. No hay mayor diferencia entre uno y otro. Es un bien morir al fin y al cabo, para mí. Repítemelo. Para mí es un bien morir. Una u otra es bien morir. Ok, pues vamos a seguir preguntando. Está bien interesante el tema para que luego vean si hay una diferencia bien grande. Órale, gracias. Bien comentábamos que la muerte es parte de la vida. Si tenemos un ciclo en donde nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. ¿Y qué impresión que nadie supo nada, Pepe? Es bien interesante porque vamos a dar definiciones para que ustedes sepan de lo que estamos hablando. Julie, diles qué es eutanasia. La eutanasia es cuando tú decides quitarte la vida a un médico, o sea, pedirle a un médico que te quite la vida. O a cualquier otra persona. Es decir, la eutanasia es que te maten. Básicamente es que tú estás en una condición que ya no quieres vivir más y le pides a alguien que te mate. Y eso está prohibido. Se podría decir que es un suicidio asistido. Y hay países en donde se permite. Es más, tú estás con una enfermedad terminal, te puedes ir, creo que es en Suiza o en Suecia, en Colombia, y vas y te inyectan, te dan una inyección letal y te mueres. Eso es eutanasia, que tú mates a alguien por piedad. No es un asesinato como de que voy a ir con un cuchillo a matar. Pero en nuestro país está totalmente penado. Es un homicidio. No se permite la eutanasia. Y es muy diferente al bien morir. Julie, tú has hablado de esto con tu familia y tienes tu voluntad anticipada. Fíjate que sí. Lamentablemente lo que no me queda claro es que sí, esto tiene que ser ante un notario. O sea, yo a mí me queda súper claro que cuando yo esté ya desahuciada, o sea, no quisiera que hicieran medidas extraordinarias para que yo estuviera sufriendo. Y ahí es ahí cuando entran los cuidados paliativos y es cuando alguien puede elegir morir bien, morir dignamente. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a mí me diagnostican un cáncer, ya pasé por quimioterapia, ya pasé por otra ronda de quimioterapia, pero el cáncer va ganando y ya no tengo salida. Yo no quiero que me intuben, no quiero estar lleno de catéteres, no quiero estar en el hospital, quiero morirme en mi casa, rodeado de mi gente y sin dolor. Esto sí lo puedes escoger, pero la primera persona con lo que tienes que hablarlo es con tu familia. Así es. Porque esto se tiene que respetar tu voluntad. Y el documento legal que preguntas, Yuli, sí existe, se llama la voluntad anticipada. ¿Qué es lo ideal? Que la voluntad anticipada la firmes, la lleves ante notario y tienes a alguien que no sea tu familia, alguien que sea, pues como el albaceas, de cuenta, yo puedo escoger a Yuli, que si en algún momento mi familia pierde el control y quiere decir, síganle, manténganlo vivo, hagan lo que puedan porque esté vivo y yo estoy sufriendo horriblemente, tú llegas y digas, esta es su voluntad y la tienen que respetar por ley. Era lo que te iba a decir, muchas veces nosotros como parientes no podemos pasar la voluntad de las personas que queremos, aunque nosotros estemos en pena. O sea, qué doloroso es perder un ser querido, pero muchísimas veces preferimos el bien común y sobre todo de la persona que más amamos. Hay que respetar esa voluntad y es como un testamento, vale la pena ir a hacerlo. Pero antes de hacerlo, como digo, es platicarlo. Siéntate hoy con tu familia y platica. O sea, ¿qué haría si estoy en una situación terminal en donde ya no hay salida? ¿Por qué? Porque nosotros como médicos vemos muchas veces casos súper trágicos, les voy a contar uno en dos minutos. O una amiga, como de cincuenta y tantos años, le da una hemorragia vascular cerebral, queda hecho pomada a su cerebro, fatal, 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 pero la familia quiso seguirla apoyando, apoyando. Se aventó dos meses en el hospital, luego otros dos meses en una casa de rehabilitación se acabaron todo el seguro, todo el dinero de la familia y ella quedó hemipléjica sin poder caminar. Y me acuerdo que no se va a olvidar nunca que me dijo, ¿por qué me dejaste vivir? Y el desgaste emocional que conlleva, no solamente este tiempo de recuperación que ni siquiera fue recuperable porque no tuvo una buena calidad de vida, sino que sí emocionalmente te desgasta. O sea, te desgasta ver a tu ser querido que cada vez va empeorando. La verdad es una impotencia que hay que trabajar, porque estos sí son temas que tenemos que trabajar en familia y en comunicación con el médico. Y esto es bien importante porque ella a fin de cuentas se acabó muriendo después de muchos años, tristísimo, cuando se pudo haber muerto en el episodio agudo si hubiera tenido una voluntad anticipada. Hay muchas veces que te va a agarrar la muerte de, por ejemplo, me da un infartazo, pues ni modo, o de diferentes maneras. Pero cuando es una enfermedad terminal, yo creo que hay que considerar esto con la familia y platicarlo, ir con el notario y tenerlo escrito, Julie. Y sí existen formas de nosotros anticipar que efectivamente ya no va a haber mejoría, porque sí sabemos que existen estos a veces milagros que llamamos entre paréntesis, pero cuando nosotros tenemos la evidencia de que no va a haber una recuperación, es importante considerarlo, porque ya cuando el médico te lo propone, como tú como paciente lo propones, es porque realmente ya no hay vuelta para atrás. Y mira, yo estoy justo escribiendo un libro sobre el tema, es un tema que me apasiona mucho, y abro el libro diciendo, el peor verdugo de un paciente terminal muchas veces es su familiar, y es un verdugo que lo hace por amor, pero el que acaba frito es el paciente. Así es, muchas veces el amor se manifiesta respetando a la gente con todo y sus decisiones. Y es aquí cuando entran los cuidados paliativos, que pronto les vamos a invitar a un médico que nos hable de los cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir paliar? Híjole, la verdad es que puedes tener cualquier enfermedad sin tener los síntomas del dolor, o sea, sin dolor. Es decir, que te mueras dignamente, no te estés revolcando en la cama de dolor, te van a sedar, te van a dar medicamentos para que estés plácidamente esperando ahora sí que la enfermedad siga su curso, y tú te mueras por la enfermedad, no te está matando a nadie, nada más te están quitando los síntomas y te mueras lo que le denominamos una muerte digna. Hijo, y muchísimas veces este periodo de dignificación es lo que te permite realmente despedirte, despedirte de tus familiares, de los seres queridos, porque estás sin dolor y puedes estar coherente específicamente diciendo todos tus deseos y despidiéndote, que en mi más humilde opinión es como debes de partir. Oye, Julia, una pregunta, ¿tú has conocido a alguien que haya hecho su voluntad anticipada? La verdad, no, es que en México no estamos acostumbrados a escuchar estos términos, o sea, en la familia no se habla de estos términos, sin embargo, sí me ha tocado con pacientes que me lo han pedido. Te voy a contar, yo me pasó con mis abuelos y me pasó con mi papá también. Mis abuelos, todavía no existía el término voluntad anticipada, pero me acuerdo, yo estaba estudiando medicina y mi papá grande, así le decía, sacaron una carta escrita, todavía máquina de esas de pip, ¿te acuerdas de esas? De escribir notarizada que decía, si algún día tengo una enfermedad terminal, no quiero que me hagan medidas heroicas, ni me metan al hospital, ni me intuben, ni me llenen de catéteres. Y él tuvo un cáncer aquí en la parotida que le agarró toda la cara y se murió por el cáncer, pero se murió en su cama, con todos sus hijos, con todos sus nietos alrededor de él, sedado así, dormidito y no sufrió absolutamente nada. Hay que honrar a la muerte, hay que honrar a nuestros familiares, hay que honrar a las personas con las que estemos y una forma de respetar la voluntad es demostrar que realmente es el amor. Entonces nuestra recomendación para el día de hoy, que hoy es el Día de Muertos, traigan esta conversación, no de una manera lúgubre, porque todos nos vamos a morir, sino platíquenlo hoy en la cena. Oye, vi esto en visita de doctor, ¿qué pasa? ¿Qué harías tú si estás en una situación terminal? Porque te digo que a la hora de la desesperación, agarran los familiares, te llevan al paciente, entras al hospital, intubado, terapia intensiva, y ves la máquina como maquinita de Las Vegas, correr el dinero, el dinero, el dinero, cuando lo más seguro es que ya no haya ninguna salida. Así es, hay que estar, a mí también, hay que estar súper seguros y hay que sí, como dices, comentarlo en la mesa con nuestros familiares. Pues ahí lo tienen, pues seguimos, Yuli, vamos a ver qué sigue adelante. Yuli, ahora sí vamos a hablar de los diferentes tipos de muerte. ¿Qué onda? Porque mucha gente me dice, es que tenía muerte cerebral. Así es, yo me acuerdo perfecto cuando estábamos justo en la escuela de medicina y cuando ya lo presencias, ¿qué diferencia existe? Y es impresionante cuando estás en el mismo cuarto y ocurre justo la muerte cerebral. Bueno, la muerte cerebral ocurre, por ejemplo, cuando alguien quiere, hablamos de voluntad anticipada anteriormente, que alguien tiene algún accidente o tiene una enfermedad neurológica y el cerebro se apaga totalmente, el cerebro está muerto, ya no hay actividad cerebral. Y fíjense, todo lo anaranjado es el cerebro. Esto está activo y el cerebro regula casi todas nuestras actividades, pero hay una parte del sistema nervioso central que es autómata, que nos regula cómo late nuestro corazón, cómo se mueve nuestro intestino, cómo se expanden nuestros pulmones. Y esto está fuera de esta área anaranjada, aquí estamos viendo el cerebelo, y aquí abajo está el tallo cerebral. Ahí están las funciones autómatas de nuestro sistema nervioso central. Entonces tú puedes estar muerto de aquí para arriba, no tienes funciones mentales superiores, pero tu tallo cerebral sigue funcionando. Y lo más importante que quiero que entienda toda la gente es que este daño es irreversible. No es que pasa un momento y puedes volver, sino que una vez que se apaga el cerebro, se apagó. Sí, no es coma. El coma todavía tiene posibilidad de regresar. Hay diferentes estadios, se llama una escala de Glasgow sobre coma, y el coma todavía tiene posibilidad de regresar. Pero la muerte cerebral es como si el switch de aquí para arriba estuviera totalmente apagado. No hay funciones mentales superiores. No puedes hablar, no puedes pensar, estás totalmente inconsciente. No puedes respirar. Y esto es uno de los motivos por los cuales generalmente la gente que está con una muerte cerebral tiene que estar en una terapia intensiva. Nosotros colocamos monitoreos y aparatos para que respiren por estos pacientes, porque no lo pueden hacer de manera automática. Pero si tienes un tallo íntegro, sí pueden respirar. Es como esa gente que está en una terapia intensiva con parámetros bajos de ventilador o inclusive hasta extubados, y siguen viviendo, que es lo que decíamos anteriormente, que hay que tomar una decisión. Ahí, por ejemplo, es ideal donar los órganos. Donar los órganos. Súper importante también tenerlo súper escrito y con un testamento para que realmente puedas hacer la donación en este momento, que todos los tejidos estén viables. Exacto, porque tu corazón sigue bombeando sangre, está funcionando. Pero esa es la muerte cerebral. ¿Y qué pasa con nuestro organismo ahora sí cuando nos morimos? Hay órganos de choque. Por ejemplo, ¿qué hago en un paro? ¿Qué quiere decir un paro? Hay paro cardíaco y paro respiratorio. ¿Qué es cada uno, Julie? Hijo, el paro cardíaco es cuando literal el corazón deja de bombear la sangre. Lo primero que ocurre, no sé si a ti te pasaba, que se empiezan a poner blancos, 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 porque la sangre deja de llegar y sobre todo a las extremidades. Entonces, cuando alguien tiene un paro cardíaco, lo primero que se hace es ver una palidez en las extremidades. Y vas a tomar el pulso y no está porque el corazón ya se paró, no hay pulso, no está bombeando sangre y se ponen verdaderamente blancos, blancos, blancos. Impresionante. Y un paro respiratorio es cuando el pulmón... Deja de respirar, deja de hacer su función, de expanderse y por lo tanto no hay intercambio de oxígeno y por lo tanto todos los tejidos van a empezar a morirse. Generalmente tardamos muy poquito tiempo, Pepe. Tienes alrededor de 5 a 7 minutos más o menos porque cuando hay un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, porque casi siempre uno va de la mano del otro, deja de llegar, por ejemplo, a órganos clave como el cerebro, otros son los riñones, que son los que más rápido van a sufrir la hipoxia. Hipoxia quiere decir que no está llegando oxígeno y se empiezan a morir las células. Yo siempre lo comento como si tuviéramos una plantita con riego. ¿Qué pasa con esa planta si le corto el agua? No, bueno, pues justamente ocurre lo que llamamos como muerte y es muy importante que entendamos que en el momento que nosotros ya declaramos una muerte, empezamos a descomponernos porque todo nuestro cuerpo funciona, tejidos pero células y una vez que la célula ya deja de funcionar, va a dejar de funcionar todo nuestro organismo. Exacto, te mueres, punto, se acabó, ya acaba, vas a pasar a ser literalmente materia orgánica, pero es muy importante que sepan entonces la diferencia entre una muerte cerebral en donde de aquí para abajo puede estar alguien vivo porque puedes mantener a alguien, años, gente joven que tiene un accidente y queda, se dice también, descerebrado. Así es. Descerebrado en un accidente de moto en el periférico, algo espantoso, es una situación horrible, pero de aquí para abajo el cuerpo sigue funcionando, ¿cuánto tiempo puede durar así? Entonces es bien importante que conozcan los conceptos y la muerte, la otra muerte, se nos para el corazón, se nos para los pulmones, entonces no hay ni oxígeno ni hay sangre. Empezamos a descomponernos muy pronto, como dijiste, como entre 5 y 7 minutos y es muy importante para la gente que tiene una muerte cercana en casa, que no se espanten, los esfínteres se relajan y entonces pueden tener salida de fluidos por todos los agujeros, por la oreja, por la nariz, inclusive por el ano, por el intestino y empiezan a tener todo este tipo de fluidos. Y es cuando hacen un embalsamaje para evitar que suceda esto, pero esto ya lo hacen independientemente las casas funerarias, pero es bien importante que conozcamos qué es lo que pasa, porque a todos nos va a pasar esto. Así es. Y otra cosa importante, Pepe, que yo me acuerdo que me pasó muchísimo y que me impacté la primera vez que vi la muerte como tal, es la rigidez. Se empiezan a poner durisísimos porque el calcio se extra sale y entonces todos los músculos están durísimos, inclusive la quijada. Es por eso que lo primero que hacen en las funerarias es colocarte una venda para que no se salga la quijada. Ok, pero entonces se llama rigor mortis. Pero una cosa bien importante también para que sepan, en el certificado de defunción que te debe dar un médico cuando te mueres, el certificado de defunción no puede decir causa de muerte, paro cardíaco. ¿Por qué? Porque yo le digo a todo mundo, ¿conocen algún muerto que no tenga paro cardíaco? El paro cardíaco es desencadenado por un infarto, por una neumonía, por una septicemia, por una embolia, por lo que quieras en medicina, pero el paro cardíaco es una consecuencia, una eventualidad que ocurre después de un proceso médico. Esto siempre lo tiene que emitir un médico, no lo puede emitir nadie más y de hecho nosotros estamos y sabemos cuántos certificados hemos firmado porque nos piden especificaciones como es nuestra cédula profesional. Y no solo eso, en el certificado te van a preguntar la causa directa de muerte que ya les dije no puede ser paro cardíaco ni paro respiratorio, tiene que ser la enfermedad que llevó a la muerte al paciente y te piden si existen enfermedades secundarias. Por ejemplo, se murió por insuficiencia respiratoria causada por enfisema pulmonar o por un cáncer de pulmón secundario a enfisema pulmonar, secundario a tabequismo. Todo tiene una relación. Esto es bien importante para que lo sepan porque son trámites. Tú no puedes ir a enterrar o a cremar a tu paciente si no tienes un certificado de defunción. ¿En dónde se consiguen? Antes era muy fácil pero tiene que ser entregado por el médico tratante y algunas casas funerarias ya los tienen. Generalmente es la casa funeraria quien emite eso porque ya contratan a los médicos que están súper especialistas en hacer este tipo de certificados. Oye Pepe, pero a mí lo que más me impacta es que no debes de tener miedo y yo me acuerdo de las primeras veces que no te... O sea, sí es un miedo a lo desconocido pero también sientes un tipo de paz porque sabes que ya no hay nada. Se siente el cuerpo como un poco sí evidentemente frío, pálido, empieza a salir todo pero al mismo tiempo se puede ver una calmidad en el cuerpo impresionante. Bueno, pues entonces ahí lo tienen. Esto ahora sí fue un tema importante porque hablamos de la muerte a lo largo de todo nuestro programa pero yo creo que es un tema bien interesante. Honramos la muerte y honramos a todos nuestros antecesores. Julie, yo te pido que me invites un panecito de muerto con chocolate, ¿no? Pues vamos a honrar a nuestros muertos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Visita de Doctor. Feliz Día de Muertos. Visita de Doctor lunes a viernes una 30 pm participa en Imagen Televisión.